Bienvenidos amigos a mi oficina aquí en el Capitolio para otro reporte. Este día es un día muy importante en la legislatura porque el presidente de la Cámara de Representantes anunció los comités y dónde van a estar todos los representantes en cuáles comités. Él anunció que el comité más importante, el comité que está encargado de los recursos del Estado, el Appropriations Committee, que el presidente de ese comité va a ser Jim Pitts, representante cerquita de Dallas, y el vicepresidente va a ser su servidor Richard Peña Raymond en ese comité. Y lo que tenemos que hacer en ese comité es decidir cómo vamos a usar los recursos del Estado. Billones y billones de dólares, dónde vamos a invertir, educación, programas de salud, de seguridad, de transportación, varios temas importantes para el futuro de este Estado. Para mí es un honor tener esta posición y voy a hacer todo posible para mejorar las vidas de la gente del Estado de Texas. El otro comité donde voy a estar sirviendo va a ser, en inglés se dice el Border and Intergovernmental Affairs Committee. Es el comité dedicado a los temas que afectan la frontera del Estado de Texas. Yo, como representante de Laredo, Texas, para mí también es muy importante estar en este comité para ver qué podemos hacer específicamente para ayudar la frontera en temas que son importantes para nuestra gente, que vivimos en Laredo y en toda la frontera del Estado de Texas con México. Ojalá que estas nuevas sean buenas, yo creo que sí son buenas nuevas para nosotros aquí en Laredo y todos en el Estado de Texas porque estamos dedicados a hacer todo posible para mejorar las vidas de toda la gente en el Estado. Muchísimas gracias amigos, nos estamos hablando, nos estamos viendo y estamos hablando.